En este tercer año arrancamos el programa Yo Voy, para que tu familia tenga una movilidad al 100. Ahora pasamos menos tiempo en el tráfico. Acortamos distancia con el flujo continuo del segundo anillo. Ya llegué, familia. Bienvenido, bienvenido. El programa Yo Voy es un gran logro y un paso más en beneficio de las familias. Tercer informe de gobierno. Martín Orozco Sandoval. Contigo al 100. Gracias por ver el video.